¡Hola! Buenas aquí Lenfib y bienvenidos a otro vídeo de SmiteGamer. En esta ocasión os traigo un vídeo de ayuda. Mucha gente me pide ayuda porque el juego no le va bien, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poco los requisitos mínimos del sistema, cómo validar, reparar nuestro Smite, cómo volver a instalar los requisitos previos y cómo configurar in-game dentro del juego la configuración de vídeo. Muy bien, primero vamos a ver lo que son los requisitos mínimos del sistema que nos pide para jugar a Smite. Aquí tienen los requisitos mínimos, un Core 2 Duo, 2,4 GHz, un Aldon 64 x 2 x 2, 2,7 GHz, 2 GB de RAM para los que tengan XP, 3 GB para los que tengan Vista Windows 7, Windows 8 supongo también serán 3 GB como mínimo. Aquí tenéis sistema operativo Windows XP, Vista o Windows 7 o superior. Gráfica, aquí tenéis cualquier gráfica que tenga 512 MB o superior, 10 GB de disco duro. Perfecto, recomendados. Un Quad Core de Intel, equivalente de AMD, 4 GB de RAM, Windows 7 o superior y tarjetas gráficas, una GeForce GTX 560 o superior y la Radeon 690, perdón, 6950 o superior o equivalentes. 10 GB de disco duro, de espacio en el disco duro. Si es mejor, mejor. Perfecto, junto con el juego, cuando instalamos el juego, se nos instala el Smite y el Hi-Rez Diagnostics and Support. Muy bien, instalamos el juego, que no nos corre bien el juego, no nos funciona bien. Venimos aquí, le damos Validar, Reparar y aquí validamos lo que es la instalación de Smite. Nos hará un proceso y nos dirá que ya está validada la instalación. Eso quiere decir que ha comprobado que esté correcta la instalación. Perfecto, ejecutamos los requisitos previos nuevamente. Aquí nos instalará lo que es el DirectX, etcétera, etcétera. Perfecto. Si aún así nuestro Smite no nos funciona, porque no sabemos por qué, aquí crear solicitud de soporte, le damos nombre de usuario, dirección de correo electrónico, tipo de problema y descripción del problema. Enviamos y listo. Nos contestarán desde lo que es Hi-Rez. Perfecto, que nuestro juego arranca, funciona. Muy bien. Entramos al juego y aquí tenemos la ruedecita de ajustes. Que nuestro equipo no es potente. Ajustes bajos. Empezamos bajo, medio, vemos que nuestro ordenador tira el juego. Que no tengamos problemas. Si marcamos esta casilla, nuestro Smite correrá en DirectX 11. Si no la marcamos, que creo que viene predeterminadamente sin marcar, correrá a DirectX 9. Así que si no tenemos un ordenador potente, DirectX 9 sin marcar esta casilla. Perfecto. ¿Cómo podemos saber si el problema es nuestro ordenador o nuestra conexión? Muy bien. Si entramos en una partida. Vamos a entrar en una partida. Muy bien. Cualquier personaje. Dentro del juego le daremos a F8. Es la tecla predeterminada que nos enseñará a los FPS que corre nuestro juego, que funciona nuestro juego. Si los FPS se mantienen dentro de una estabilidad y nos da tirones, es nuestra conexión a internet. Si los FPS bajan, entonces es nuestro equipo. Le damos a F8 y aquí veis, en la derecha, nuestros FPS. Perfecto. Simplemente equiparíamos a un personaje y jugaríamos un poco con él a ver los FPS, cómo funcionan. Si suben, si no suben. Cuanto más nos encontremos con otros dioses. Más cosas ocurran en la pantalla, más posibilidades de que bajen los FPS. Si nos bajan mucho, si nos bajan a 15, nos bajan a 10 los FPS, es un problema de nuestro equipo. Principalmente. Si se mantienen los FPS, entonces hay una gran posibilidad de que sea, si no nos bajan, la posibilidad es que sea nuestra conexión a internet. Si se mantienen los FPS, la gea, internet, que los FPS bajan, entonces es problema del equipo. Es así de sencillo. No tiene más complicaciones. Nosotros nos vamos fijando en los FPS, que bajan, que no bajan, etc. Y ya está. Si se mantienen dentro de un estable, que no nos bajan de 50, así, vale, pues se puede jugar. Que nos bajan mucho los FPS, entonces que tenemos algún problema en nuestro ordenador. Tenemos que mirar que tengamos los controladores de los dispositivos del ordenador actualizados. La gráfica, tarjeta de sonido, cualquier tipo de controlador de nuestro ordenador tiene que estar actualizado. Si todo lo tenemos actualizado, el smite validado, configuración de gráficos dentro de nuestras posibilidades. El juego nos tiene que ir bien. Si nos falla la conexión a internet, pues ahí no hay otra cosa. O cogéis una conexión superior o habrá que vivir con el laca. Por nada, eso es todo. Espero que sirva el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, darle like, suscribiros al canal, compartirlo, comentarlo y espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao. Chao. Chao.